La canción que canta en el fondo es puro del mar, la caracola. Le vas al funcino con tu soledad, de poemas nuevos fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal, te requiere hablar. ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a ver? ¿A dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta prometimos no olvidarme. Sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Hala cambiar las caras, los sueños, los días y yo lentamente me pierdo. Un regal que al resucitarse, lo que limpiaba. Las flores que dejó, no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió, no sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil y un millón lo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Cien mil y un millón lo pagaré.